Vamos a entrar a los cursos en Moodle. Por ejemplo, en Autodeterminación y Aprendizaje, este es un curso que se lleva en dos plataformas, justo para que las conozcamos, porque es el primer curso del bachillerato. Te pregunta Jacqueline que si las credenciales se mandan o son virtuales. Las credenciales, bueno, aprovecho para conocer una inquietud que tiene Jacqueline. La credencial de estudiante de UDG, a la que todos ustedes tienen el derecho, justamente por ser estudiantes, se entregan una vez que ustedes han cubierto su orden de pago del semestre actual, en este caso del 2014 A. Si ustedes ya cubrieron con la orden de pago, ya lo pagaron, pueden acudir a control escolar, y si son de primer ingreso, porque de segundo para adelante ya no es credencial, ya lo que se les da es el holograma. La credencial se las da solamente en primero, entonces guárdenla bien. Van a control escolar y las solicitan. Si no viven aquí en Guadalajara o en zona metropolitana, sería que soliciten, se las envíen a su domicilio. Eso es poniéndose de acuerdo con las personas de control escolar. No sé si Jacqueline viva aquí y que pueda asistir, pero en general, para quien no viva aquí, pues es poniéndose de acuerdo con control escolar. De hecho, les van a enviar también un paquete de bienvenidas, que a veces viene con una cachucha o a veces con una camisa, una playera de UDG virtual, para que ya se sientan muy, 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 muy de UDG. Ok. Este es entonces... Viva en Puebla. Viva en Puebla. Entonces, si ya pagó, si sería conveniente que se comunique al CAP para que le... quien viva afuera, pues, para en el CAP con su código de estudiante al CAP. Al Centro de Atención Personalizada, donde vimos lo de módulo de atención. Ahí vienen los teléfonos, hay un 01800 para quien no vive aquí en Jalisco o en Guadalajara. Y preguntar, pues, más o menos en qué fecha le estaría llegando. Bueno. Esta es más o menos la vista que ustedes también tienen de sus cursos en Moodle. Aquí arriba aparece su nombre. Aquí aparece el ciclo escolar, está la liga. Y enseguida está la clave de la materia, que es de autodeterminación y aprendizaje. Después, bueno, hay dos hileras, una de la derecha y otra de la izquierda, con menús, que ahorita los vemos. Y en la parte central es la guía de estudio. Aquí está, primero verán en todos los cursos una información del curso. Este curso es de prácticas, nada más. No tiene muchas más actividades. Hay un chat, en donde también pueden ingresar. Un foro donde les estaremos enviando avisos cuando sea necesario. En los encuadres es como el cronograma. Y el manual de Moodle. Bueno, cada curso puede tener presentaciones distintas, ¿no? Que las hacen básicamente quienes han diseñado el curso. Aparece también para ingresar a la unidad 1, a la unidad 2, a la unidad 3 y al producto final. Si doy clic aquí, por ejemplo, me voy a la unidad 1. Aquí tenemos una frase de Céneca. Y básicamente aquí hay dos actividades. Un cuestionario que ya la mayoría realizó. Y quienes están en este curso. Y si no lo han hecho, pues es momento de hacerlo. Y un foro en donde nos encontramos ahorita participando. Y interactuando, ¿no? Entonces, bueno. Pero en otros cursos, pues están las actividades, están los recursos. Todo lo que vimos en Metacampus también está aquí. Aquí tienen, como ven, muchísimas más herramientas. Podemos ver quién está en línea. Entonces, si yo ahorita tengo ganas, pues puedo mandarle un mensaje. A Obdulia, porque está ahorita ella conectada. Y le pueden decir, vente a la videoconferencia. Te estamos esperando. Y ya ella sabrá si me contesta o no. Bueno. Aquí en mensajes aparecerán los que ustedes den. Por ejemplo, a Obdulia, cuando yo le mande el mensaje. Aquí le va a aparecer que yo le mandé un mensaje. Aquí en personas podrán ver la lista de asistencia, pues sí, como la lista de asistencia, lo que le llamamos lista de asistencia. Que es quién es su profe y quiénes son sus compañeros. Y podrán, por ejemplo, en este caso, bueno, yo voy a poder ver el de todo el mundo, pero podrán ver en el, sus, sus fotos, sus correos, etc. En la actividad reciente, que tiene que ver con entregas. Aquí como no hay entregas, no hay nada que reportar. Pero ustedes podrán ver si su asesor ya les calificó, o si su asesor mandó un aviso. Lo que ha pasado últimamente. En este caso, están los mensajes del foro. Eso es lo que, y tengo un montón, pero bueno. Porque ya ven de todo el mundo. Pero obviamente ustedes nada más van a ver el suyo. En calendarios están las fechas programadas. Entonces esto es una ayuda para poder organizarnos. Dice que aquí inició esta actividad. Que hoy estamos a 10. No hay nada, no hay eventos. Aquí viene el curso. Y que el 28 se termina la actividad que empezó el 5. O sea, como prórroga, porque se terminó ya, pues. Pero como prórroga, la dejamos hasta esa fecha. Y en eventos próximos, pues por ejemplo, dice que esta fecha se termina, digo, esta actividad se termina el 28. Entonces, como ven, hay como muchas herramientas que les ayudan a organizarse. Y como ven, hay muchas cosas que en MetaCampus no están. Entonces, tiene también sus ventajas. Como actividades, aquí ingresan directamente a los chats, a los cuestionarios, a los foros. Bueno, esto que no hay programado nada aquí. Y a recursos. Por ejemplo, si yo doy clic en recursos, pues podrán ver lo que subimos, que es el encuadre y el manual de moda. Aquí nuevamente aparece el recuadrito de manuales de plataforma, por si no le entienden a algo. En navegación, es para navegar justamente en este... Es como la llave estudio, la que nos apareció en MetaCampus. Aquí aparece por unidades y para irnos directamente a alguna en particular. En administración, ustedes no van a ver tanto, pero lo que sí van a ver ahí es lo de las calificaciones. Que en este momento... Bueno, voy a ponerle alguno nada más para que... Obviamente está iniciando y todo el mundo tiene cero. Bueno, el mundo no tiene cero. Pero no hay nada, pues. Y aquí en MOTLE, pues nada más hay dos actividades. Entonces, aquí van a poder ver la suma. En autodeterminación, lo que hay en MOTLE es solo ejercicios, no es evaluable. Pero son ejercicios que se deben de realizar para actividades que sí son evaluables en MetaCampus. Por eso es que aquí no aparece tanto. Pero en otro curso sí podrán ver el desglose de actividades y de puntajes. Y por último, el buzón de comentarios que los ponen nuestros directivos para conocer sus dudas, comentarios, quejas, sugerencias, felicitaciones o todo aquello que ustedes quieran enviar. Y bueno, por ejemplo, a mí como docente me aparecen avisos que preferí mandarlos aquí a este lado. Entonces, a veces puede que no les aparezca algún aviso y puede ser que lo hayan mandado por casualidad para acá. Pero por si les aparecen avisos, quiere decir que ustedes los ocultaron a lo mejor sin darse cuenta. Pero que son avisos que aparecen de este lado y como honestamente, pues a mí ya, yo ya los vi, pues ya los mandé para allá. Pero algunos de ustedes pueden aparecer avisos aquí, en esta hilera, que los pueden enviar para acá minimizándolos. Y los pueden recuperar. A ver, voy a, nada más a irme a, por ejemplo, aquí a comprensión, para que vean en un curso donde sé actividades. Bueno, aquí hay mayor información, el programa, el mapa del curso, lo que veíamos también en Metacampus que estaba del lado izquierdo, también está aquí cuando se presenta el curso. En la unidad 1, aquí pueden ver el foro de dudas y todos, todos estos como diálogos es foro. Lo que está aquí son las instrucciones, la manita que está entregando, pues es un buzón que entrega la tarea. Estas actividades son de wiki, son colaborativas, son como tipo foros, pero donde vamos haciendo trabajo colaborativo. Entonces, ustedes pueden ver de qué se trata la actividad o no, al dar clic aquí y le entregan aquí. Aquí ustedes mandan su actividad. Yo no tengo vista de estudiante, pero ustedes podrán aquí ver la opción para juntar archivo. Porque cuando es manita es que algo se tiene que enviar, por eso es el buzón. Y para enseñarles entonces lo de las calificaciones. Voy a elegir también a alguien. Igual, ahorita va a haber muchos ceros, pues porque obviamente todavía no inicia, de hecho todavía este curso no inicia. Y aquí dice que la suma de todos estos trabajos es 100. Entonces el estudiante puede sacar de 0 a 100. Aquí, por ejemplo, esta valería es la primera. Si a ustedes les ponen 5, se va a ir sumando. Si a ustedes les ponen 10, se va a ir sumando. Si a ustedes les ponen, por ejemplo, 5, tienen la posibilidad de volver a enviar su actividad. Tomando en cuenta los comentarios de su asesor, las recomendaciones o las instrucciones de la actividad. Porque a lo mejor no la hicieron con calma y se les pasaron muchas cosas. O se la retacharon, bueno, la vuelven a enviar. Y entonces tienen posibilidad de volver a tener una nueva nota. Con esto también quiero enfatizar el hecho de que estén enviando y enviando y enviando, o más bien reenviando actividades. No garantiza que lleguen a la máxima calificación. Porque a lo mejor no están siguiendo las indicaciones. Y no es que al profe le guste o no le guste la tarea. Es que no se están cubriendo con los requisitos, pues con los criterios de evaluación que están señalados y que ustedes pueden conocer y pueden tener como referencia. Entonces, bueno, aquí es muy fácil ver la calificación. ¿Y por qué saques 50? Pues nomás súmale, ¿no? Ver, por ejemplo, una actividad que dejaste de enviar o dejaste de reenviar. Aquí se pueden identificar.